Bueno, las consecuencias fueron prácticamente de asistencia a unas familias, a cuatro familias que tuvieron gran cantidad de agua en sus propiedades, en los sectores más conocidos como Costa Canal. Y bueno, después la asistencia que se les hizo por algunas, prácticamente sus techos, sus techos y en otros casos entrando el agua a su domicilio. Esas fueron las afecciones que para nosotros son prioritarios en tema de la familia. Es caída de granizo, desde chico a mediana tamaño, en la zona principalmente de la Arboleda, la zona de San Pal, y por algunos otros sectores también. Pero la parte de granizo afectó un poco más hacia la zona, como le acabé de mencionar, la zona de la Arboleda y la zona de San Pal. Y en cuanto a las lluvias, ¿dónde se registraron mayores consecuencias? Mayores consecuencias hemos tenido prácticamente en la zona centro, en la zona del San Pal, zona de la Arboleda, en la zona de Duboy, que más o menos colindante con esos mismos distritos, y en la zona del Cordón del Plata, en algunos sectores. Pero la mayor afección que tuvimos fue, que hemos manifestado prácticamente, estuvimos trabajando en la zona de la calle Iriarte, en la zona de San Pal y la Arboleda. En lo que tiene que ver con la asistencia, únicamente asistencia material, ¿no hubo problemas sanitarios? No, no tuvimos que lamentar ninguna persona con lesiones, solamente fueron asistencias, donde trabajó desde el primer momento que hemos tenido la denuncia, estuvimos participando en todo lo que respecta al área de desarrollo social, el área de servicios generales, la parte de tránsito, porque hemos tenido también afectado prácticamente un badén sobre la ruta 99, que es a ese campo Vidal. Hay dos badenes que normalmente colapsan, y bueno, hay que trabajar y hay que también tránsito por ahí, desviar hacia otro lugar para el tema de la transitabilidad. Trabajaron máquinas del municipio, y bueno, también con algunos camiones atmosféricos, para poder tratar de subsanar el problema de la entrada de agua en algunos domicilios. Gracias por ver el video.